El fin de semana Lupillo Rivera llegó aquí a la Ciudad de México porque se presentó con mucho éxito en Tultepec. ¿Tú sabes dónde es Tultepec? Sí. Sí, también. Oye, es que tú conoces mucho. En el mapa he visto, pero no he oído. Ah, OK, bueno. Pues había más de 80 mil personas ahí viéndolo y aplaudiéndole. Órale. Fíjate, no, van así, ¿no? Y luego a la llegada del aeropuerto, los medios de comunicación, pues ahí van a entrevistarlo, pero en cuanto le preguntan, también vaya, ¿para qué le preguntan? Por Belinda, por Belinda y Cristian Nodal. Pues se enoja, pues con toda la razón. Ay. Y en vez de salir solamente tú, siempre te relacionas con Belinda y Cristian Nodal. Me impresiona el respeto que le tienen a mi esposa a ustedes, especialmente las mujeres. Ya no supo para dónde, ya no supo por dónde. No supo por dónde. Como que no entendió. ¿Me puede repetir la pregunta? Oye, a ver, pero respeto, porque él es el primero que con la esposa se morían de risa de Belinda y le mandaban mensajes en videos, en las redes y cosas. Pues sí. Ay, pero ya sabes que de pronto están de buenas y de pronto están de malas. O sea, no les hallas. Pero bueno, ¿tú sabes? ¿Conoces a Mayeli Alonso? ¿Era la algo, no? Ajá. Ella fue la esposa de Lupillo, la mamá de los hijos de Lupillo. Ok. Sí. Bueno, pues reveló en un programa, fíjense nada más, que cuando estaba casada con Lupillo sufrió un aborto. Pero, ¿qué clase de aborto? ¿Por qué lo sufrió? Vamos a ver. Y sí, perdí mi bebé. De hecho, fue... Uf, ese ha sido mi segundo hijo. Fíjate. Ándale. ¿Por qué estarán soltándola todo lo que pasó antes? Es que creo que ahorita no hay mucha cosa. No hay mucha cosa actual. Pero bueno, si ya no lo soltaste cuando sucedió, ahora ya están sacando todos los trapitos. Ay, mira. Oye, a mí la que me impresionó mucho fue Mirka de Llanos, que hace mucho que no la veíamos y sale en este programa. Flaca, flaca, guapa, guapa. Guapa. La cara ya un poco tuneada. O sea, ya no se parece mucho. Ibero. Ibero, mi amiga. Ibero, bastos, tu amiga. Ibero, bastos, tu amiga. Estuvo muy bien también. Este... El programa es nuevo, La Mesa Caliente. Hola, soy Marta Figueroa. Los quiero invitar a que no se pierdan todo el contenido de Unicable en YouTube. Ya lo saben, sobre todo el de Con Permiso. Y los invito a que toquen la campanita, pongan ahí like a todo lo que les guste y nos apoyen, por favor. Síganos, que les va a encantar todas las cosas que constantemente estamos subiendo. Es mi canal es que hay un fallecido especial para ustedes, un saludo especial para ustedes. ¡Gracias! ng